Zonas Wi-Fi gratis para la gente Invitamos al señor presidente de la república, el doctor Juan Manuel Santos Calderón y al señor ministro TIC, David Luna Sánchez, a firmar el compromiso de conectar un país ofreciendo internet gratuito en zonas públicas Las zonas Wi-Fi son claves para que más ciudadanos entiendan el internet se conecten a él, le pierdan el temor y ojalá después puedan instalarlo en sus casas El reto del gobierno del presidente Santos es integrar la tecnología en las calles para garantizar el acceso y apropiación de las TIC y generar oportunidades para todos los colombianos Y es justo en el corazón de Bogotá, en el centro de la capital y especialmente en el edificio Manuel Murillo Toro en el que se conecta la primera de mil zonas Wi-Fi gratis para la gente que se extenderán a lo largo y ancho del país Zonas que se ubicarán en ciudades capitales y segundas ciudades de nuestros departamentos en espacios públicos urbanos como parques principales y secundarios plazas, plazoletas, plazas de mercado, sitios emblemáticos y zonas turísticas, entre otros Vamos a tener, el proyecto que tenemos con el ministerio, son mil zonas Wi-Fi gratuitas Estamos invirtiendo más de 13 mil millones de pesos y el proyecto tiene dos etapas En la primera etapa el gobierno va a instalar, va a financiar y va a sostener hasta el año 2018 64 zonas Wi-Fi en el país, dos por cada departamento Una en la capital del departamento, la segunda en la ciudad más poblada de cada departamento Cada zona va a tener cerca de 8 mil metros cuadrados de alcance Va a funcionar lo que hoy llaman 24-7, o sea 24 horas, 7 días a la semana y va a atender hasta un máximo de mil usuarios en el mismo momento conectados Yo me beneficio pues ya que yo vivo en una vereda entonces pues allá no hay redes inalámbricas ni nada por el estilo entonces yo vengo a hacer mis trabajos acá La segunda etapa, ahí se van a instalar 936 zonas, las restantes para completar los mil lo vamos a hacer mediante propuestas de cofinanciación entre el gobierno nacional y las entidades territoriales por eso es tan importante la presencia de los gobernadores y alcaldes el día de hoy Podremos teletrabajar, acceder a contenidos educativos de calidad capacitarnos para que nuestros negocios crezcan y se vuelvan más productivos hacer trámites, disfrutar de servicios en línea y optimizar nuestro tiempo comunicarnos con quienes queremos en cualquier parte dentro y fuera del país Y este es un esfuerzo que se construye entre todos y que nos permitirán conectarnos a un universo de nuevas oportunidades Zonas Wi-Fi gratis para la gente